Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana. Gracias que nos siga acompañando. Tengo en el estudio a Laura Estrada Mauro, la virtual ganadora a la diputación local aquí en Tuxtepec. No se le hizo hace dos años. Ahora sí. Parece indicar que ahora sí hay una diferencia significativa sobre Marcos Bravo, que es su más cercano contendiente. Laura Estrada, ¿cómo estás? Felicidades. Muy buenos días, Santiago. Muy bien. Gracias a tu auditorio. Gracias a ti por recibirnos. Pues muy contenta. Los resultados nos están favoreciendo bastante. Vamos a ganar, lo sabemos. Se va a ratificar este triunfo el día jueves, lo sabemos. Y pues primeramente agradecer a todos ustedes, agradecer a Tuxtepec, agradecer al Partido Encuentro Social, al Partido del Trabajo por su apoyo y a todo mi equipo. Que pues ayer fue un día muy intenso, muy arduo. Hubo pues algunos contratiempos, pero salimos a realizar ese trabajo con mucho esfuerzo, con mucho cariño. Porque sabíamos que íbamos a ganar, sabíamos que Andrés Manuel llegaría y pues va a ser nuestro presidente. Quiero aprovechar tu espacio también para agradecer al Magisterio. La mayoría de mis compañeros más cercanos en el equipo, pues es de los maestros que quisieron trabajar con nosotros, que quisieron apoyarnos. Pues muchísimas gracias a todos ellos también. Y pues quiero dar un agradecimiento especial, Santiago, si me lo permites, a los representantes de casilla que estuvieron ayer. Hubo muchos contratiempos, pero yo quiero aquí recalcar con ellos mi agradecimiento y mi compromiso. Y quiero que sepan que yo soy una mujer de palabra y voy a estar para ellos. Fíjate que Laura, estoy viendo el PREP. El PREP va en 68%, casi 70%. En tu distrito hubo una participación ciudadana del 65%, una participación ciudadana muy alta hasta este momento. A lo mejor sube esta participación seguramente con las próximas actas. La participación fue impresionante, la de este proceso electoral. ¿Ya tienen ustedes el 100% de actas o todavía no? ¿En el cómputo local de ustedes? No, todavía no. Están circulando todavía. Hay por las comunidades más lejanas que hasta el día de hoy vamos a poder tener completamente todas las actas. Pero ya es irreversible el triunfo. Nos favorece. Hay un porcentaje ya amplio. Vamos arriba por 4 mil votos. 10 puntos porcentuales hasta este momento. Exactamente. 10 puntos y pues sí, nos favorece bastante. Sí, es difícil revertir esa situación, esos puntos, sobre todo cuando se tiene 30 puntos, 30% de actas computadas que faltan todavía. Seguramente sí es un poquito difícil revertirlo. ¿Tu posición, tu visión como diputada? Pues vamos, estamos encaminados en hacer todo nuestro esfuerzo para que los compromisos que asumimos en estos 40 días de campaña, pues lo llevemos. Mi visión es ser una diputada, pues que vigile realmente el gasto público, pedimos transparencia y vamos a combatir la corrupción en nuestro estado y pues con Andrés Manuel en todo el país. Se van a enfrentar a Murat, ¿les queda claro? Así es. No a cualquier cosa. A José Murat. Van a ser ustedes el contrapeso de José Murat. ¿Están preparados para eso? Estamos preparados. Yo creo que nuestro país requiere, Oaxaca también. Andrés Manuel va a tener la mayoría en el Congreso y eso pues la ciudadanía lo entendió. Necesitamos la mayoría para poder echar atrás estas reformas que se aprobaron en este sexenio que tú sabes no benefició a la mayoría. La mayoría benefició a unos cuantos y se requería tener el Congreso mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y obviamente a nivel estatal se requiere también para poner freno a varias iniciativas que están por ahí guardaditas. Que yo sé que, bueno, todo, pues la tienen ahí en la congeladora como dicen, pero la van a sacar próximamente. Pero obviamente con los diputados de Morena vamos a poner freno a esto. Principalmente la reforma en lo que respecta a la privatización del agua, que esa iniciativa está allá en el Congreso. Pero el Congreso local, que finalmente es el que te va a tocar aquí estar, y lo decía Murat porque Murat es un experto en hacer amigos a los enemigos, ¿no? Entonces, pues de pronto habrá que tener ahí la visión de cómo va a estar este asunto en el Congreso. Ustedes le van a definir la agenda a Murat. Ustedes, ustedes. Claro, que sí somos mayoría. Independientemente del Congreso federal, ese será el tema con López Obrador. Pero aquí se van a enfrentar a un cacicasco fuerte, José Murat. Sí, pero los diputados de Morena somos mayoría también en el Estado y vamos a mantener nuestra posición. Eso quiero que la ciudadanía lo sepa. Nosotros, este, las iniciativas tienen que beneficiar a la sociedad. Si no los beneficia, no tenemos por qué aprobarlas. Pues, Laura Estrada, vaya reto que tienen, ¿eh? Porque a nivel federal, pues la van a tener más suave porque el presidente es de ustedes y el Congreso es de ustedes. Pero aquí, aquí no, aquí el gobierno es muratista, es priista y el Congreso va a ser de ustedes. Entonces, el contrapeso va a ser interesante. Vamos a ver cómo se va. Vamos a ver qué pasa en un Congreso así. Que me parece que es importante, que es bueno que sea así para Oaxaca, ¿no? Ya no tendrá Murat la manga ancha en ese sentido, pues para poder ser, hacer y definir algunas cosas. Bueno, pues, Laura, algo más. Pues, nuevamente, agradecer a toda la sociedad tusepecana. Este, ayer, pues, hicieron historia junto con los de Cosmo Morena y con el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Muchísimas gracias. Es un triunfo de todos. Gracias. Laura, es la nueva virtual diputada por el Distrito 02, con cabecera aquí en Tuxtepec. Ganadora por parte de Morena. Bueno, pues, ya nos vamos. Vamos a una pausa. Regresamos.